Estás diseñando una nueva propuesta musical y no sabes por dónde comenzar. Quédate con estos tres primeros pasos que deberías dar. El primero de ellos es construir tu por qué. ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje que quieres dar a un público que no te conoce y que debe prestar atención a lo que quieres decir. ¿Y por qué ese mensaje debe ser atractivo para una persona que tiene miles de propuestas musicales a golpe de un solo clic? Esto es muy importante, que lo hagas desde dentro, en base a tu esencia y ADN. El segundo mensaje, la canción. Evidentemente debes tener buenas canciones, pero ahí me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio de reflexión. Imagínate que en tu país prohíben, determinantemente, ofrecer conciertos tradicionales tal y como lo tenemos concebido. ¿Cómo presentarías tus canciones de manera atractiva para el público, teniendo en cuenta que no puedes hacerlo acudiendo a una sala, escenario y canciones pura y dura? ¿Qué tipo de experiencias podrías generar para llamar todavía mucho más la atención de ese público? Y el tercer aspecto clave es comenzar a trabajar desde ya la visibilidad con la primera fase, la fase de la captación con buenos contenidos. Con esto, debe comenzar a rodar tu proyecto musical y ojalá que por mucho tiempo.